La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una disminución en el precio del diésel de 34 colones por litro, la gasolina super de 28 colones por litro y la super de 26 colones. Este ajuste se fundamenta en la disminución que sufrieron los precios internacionales de los productos importados por recope. La disminución del precio internacional obedece a dos factores significativos. El primero por la propagación del COVID-19, que incide en una caída en la demanda de petróleo. Y el segundo factor por un aumento en la producción de petróleo en Arabia Saudita. Los precios serán los siguientes. La gasolina super pasará de 606 colones por litro a 580. La gasolina plus de 583 colones a 555. El diésel de 498 colones a 464. Y el GLP de 238 colones a 227. Por su parte, el gas licuado de petróleo tendrá una disminución de 234 colones para el cilindro de 25 libras de uso doméstico. Este pasará a costar 6,405 colones, que corresponde al precio máximo a nivel de comercializador. En las últimas dos fijaciones de tarifas, las rebajas en gasolina super suman 65. En gasolina plus 68 y en diésel ha disminuido 97 colones en los últimos dos meses. La resolución entrará a regir el día siguiente a su publicación en el diario oficial La Gaceta.